Recuerden que si quieren saber qué pasa en la capital del país, pues muy fácil, se quedan con nosotros y por eso nuestros periodistas están ubicados en diferentes puntos de la ciudad. Aquí tenemos información en directo desde el puesto de mando unificado, donde está nuestro compañero Camilo Romero, que nos va a entregar información en los próximos segundos. También tenemos imágenes desde la localidad de Engativá. Aquí tenemos algunos inconvenientes, al parecer ya la policía está en el lugar, haciendo presencia, evitando bloqueos. Y por supuesto nuestro compañero Kevin Díaz, que nos va a entregar información de lo que pasó esta madrugada, porque se registraron algunos bloqueos, en algunos puntos hay dificultades, pero en la mayoría de la ciudad hay buen flujo vehicular, hay transporte público, los buses, taxis. Si casi no están funcionando el día de hoy, la gente que va a salir a tomar un taxi en la calle, pues está encontrando dificultades, porque simplemente no encuentran este tipo de transporte. Pero vamos con nuestro compañero Camilo Romero, que nos entrega información desde el puesto de mando unificado. Y en este lugar es donde llegan todos los reportes de algunos inconvenientes y desde donde monitorean prácticamente toda la ciudad para saber qué está pasando. Camilo, buen día. Adelante. Aníbal, Sandra, televidentes, muy buenos días. Pues a esta hora, como ustedes pueden observar, comenzó el puesto de mando unificado, donde se están entregando detalles de cómo avanza este día de manifestaciones por parte del gremio de los taxistas, donde ustedes pueden observar que la policía se encuentra realizando los reportes en vivo sobre cómo avanza la movilidad en diferentes puntos del país. Entre ellos Bogotá, que manifiestan que uno de los puntos que en ese momento se comenzaba con un plan tortuga era en el sector de la autopista norte. Sin embargo, la policía ya entró en operaciones, hizo que esos vehículos se retiraran y que no obstruyeran todos los carriles para comenzar su movilización. Recomendaciones a las ciudadanías de estar muy pendientes de todas las informaciones que puedan salir desde la policía de tránsito hasta las diferentes vías del país. Entre ellas también las de la Secretaría de Movilidad de Bogotá, quien entrega detalles en momentos sobre cómo ocurre la movilidad o cómo transita la movilidad a esta hora, cómo vamos manejándose la movilidad en este punto del país. Asimismo, lo que manifiestan es que deben tener en cuenta que para hoy son diferentes puntos los que estarán funcionando con tal de realizar estos plantones que se van a llevar a cabo el día de hoy. Precisamente también lo que afirma la policía es que las operaciones continuaban por parte de las autoridades contra estos gremios o estos vehículos que estén participando en estos bloqueos que se puedan llevar a cabo el día de hoy. Asimismo, el ministro de Transporte afirmó que en este momento también comenzaron los operativos. Para aquellos que estén realizando estos planes de tortugas o bloqueando las vías, pues la policía de tránsito intervendrá y se llevará a aquellos vehículos que estén realizando en este momento estos puntos de bloqueo. La orden por parte de policía es esa, desbloquear las vías para no generar ninguna interrupción en la movilidad. Más adelante les entregaremos detalles hablando con el ministro de Transporte sobre cómo avanza la movilidad en este momento en el país y específicamente en Bogotá. Continúen ustedes con más en Arriba Bogotá que si le responde la ciudad.